Vamos a seguir en esto de defender la democracia. Interesantes declaraciones de gente con mucho mérito y con mucho conocimiento en materia. Buen día, Ferrufino, ¿cómo estás? Gente con mucho conocimiento en democracia, en manejo de sistemas democráticos. Don Iván Guzmán de Rojas, ex vocal del bloque de los notables de la Corte Nacional Electoral, recomienda a las autoridades gubernamentales dejar de lado el anclosamiento del poder y dar paso a las nuevas generaciones porque la renovación es sana, tiene que existir renovación. Y si se niega la renovación, los viejitos insisten y dicen que son imprescindibles. Entonces, gracias, ya estamos todos fregados, dice Don Iván Guzmán. Dice que es sano que haya renovación porque las nuevas generaciones comiencen a participar. Y curiosamente, el presidente Evo Morales dice que va a haber una renovación, no porque los ministros lo hayan hecho mal. Yo tengo mi seria diferencia con esta opinión del presidente Morales, pero él dice que no porque los ministros lo hayan hecho mal, sino y en todo caso porque dice que tiene que haber renovación. Dice que va a haber renovación, va a dar paso a los otros, pero sin embargo él se atornilla como le dé la gana porque, claro, el problema del movimiento socialismo es que no se preocupó en buscar a nadie que pueda suplir a Evo Morales y aparentemente desde que se dieron cuenta que podían tener esos éxitos tan rotundos como los que han tenido en este sistema democrático, creo yo que no están interesados absolutamente, creo que no están interesados absolutamente en nada, en nada, en que haya una mejor democracia. En Bolivia no estamos teniendo una buena democracia, no estamos teniendo una buena democracia. Fíjense ustedes, los países mientras más tiempo tienen un presidente, más comienza a decaer la calidad de su democracia. Uno puede ver Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son países en los que las cosas no están saliendo bien, y sin embargo ahí están tratando de mantenerse a como dé lugar, y entonces lo más patético es lo de Cuba, dice don Iván Guzmán, una Cuba de ancianitos que están agarrados al poder hasta que viene la muerte y le dice, hasta aquí nomás, vámonos, y los otros ancianitos siguen pataleando, pensando, no tienen la capacidad de decir, bueno, es momento de renovarnos. No, además, ¿sabes qué? Si ya las escribiste, las reglas de la democracia, si ya sabes que alguien solo puede estar un determinado tiempo, si entraste a una elección con esas reglas, si encima de todo fuiste a un referéndum, y el referéndum te dijo no, ¿para qué puta insistí? ¿insistí porque tenés una tentación totalitaria que es terrible? ¿insistí porque te crees que sos el dueño de esto? ¿porque te crees que nada ni nadie va a hacer que esto cambie? ¿que solo vos podés ser presidente? ¿que solo vos podés estar ahí? ¿que a vos te eligió una fuerza superior? No sé, entonces, por eso estamos como estamos, el país está mal en este sentido, ¿hay un grueso grupo de gente que cuesta dejar el poder? No, yo sé que probablemente cueste dejar el poder, pero es que cuando vos sos un demócrata de verdad, tenés que entender que vos estás convocado para ser presidente un determinado número de años, y después de eso tenés que irte, si entendés la democracia, si entendés la ley así, pero si crees que es tu derecho, un derecho superior al de los otros, ser presidente hasta que perdás la elección, entonces estamos muy mal. Hola Alberto Paz, ¿cómo estás? Yo creo que estamos muy mal. Fíjense, de distintos puntos del departamento de Santa Cruz y del país, al menos 30 plataformas ciudadanas vienen preparando lo que va a ser una movilización en defensa del voto ciudadano el 21 de febrero y de los resultados del no para evitar una nueva repostulación del presidente Evo Morales en el año 2019. Con relación a esto, hay gente que dice, bueno, ¿quiénes serán? Mira, yo creo que a los bolivianos nos falta todavía salir a acompañar todo esto. Creo que a los bolivianos nos falta muchísimo tener el desprendimiento de salir a acompañar procesos como estos o proyectos como estos. Estoy seguro que cada vez suman más, como decía el trabajo de Raúl Peñaranda el día de ayer, cada vez suman más los que se oponen a que Evo Morales siga siendo candidato, pero son pocos los que salen a la calle a pelear esto. Somos muchos en las plataformas y en las redes sociales, somos muchos, sin ninguna duda, pero hay poca gente en la calle. Y eso es lo que lo lleva a don Evo Morales a decir, son pocos los que están en la calle y podemos insistir y porque además si toca comparar gente, nosotros sacamos más. Y claro, el movimiento socialismo saca más gente porque tiene un montón de plata, porque no van voluntarios, porque van, ya tenés el chat, lo que no podemos arreglar es el chat de acá, del otro lado. No hay manera. Aquí, a ver, aquí voy a probar. No, 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 no abre. Bueno, sé que hay más de 50 comentarios hasta ahora con 263 personas que han entrado. Entonces, yo les digo, la gente no quiere salir a la calle. La gente no quiere comprometerse en cosas como esta. Y supongo que es parte de su derecho. Lo peor que uno puede hacer es decir, no, ahí están los indiferentes, los que no salen nunca, los que después se quejan. Si no te quejaste, si no hiciste, no sé si no hay capacidad de movilización. La idea sola es movilizadora. Saca tu cuenta. La sola idea de que Evo Morales no viole la Constitución es más que movilizadora. Probablemente lo que siente la gente es que es mejor no salir. Y claro, después se quejan. Y supongo que tienen derecho de no salir y tienen derecho de quejarse. Al mismo tiempo. Pero si la gente quisiera ir a las calles, si la gente, como ocurrió en muchos cabildos, la gente quisiera salir a las calles, lo haría mejor. También hay quienes dicen, no, yo no salgo porque me decepcionaron en el cabildo anterior. Probablemente la gente tenga alguna razón cuando dice, no salgo porque me decepcionaron. ¿No es cierto? No, no, es que ahí está tu error, Joan Paso. La oposición no tenga capacidad de movilizarse. Es que no sé si vos sos oposición. Aquí no se trata de que sea la oposición. ¿Por qué estoy yo esperando que la oposición me movilice a mí? ¿Por qué yo tengo que esperar que venga alguien de otro lado a decirme, che, tenés que salir para que Evo Morales no sea candidato? ¿Por qué no puedo salir yo a la calle y decir, no estoy de acuerdo que Evo Morales sea candidato de nuevo? ¿Por qué no lo puedo hacer solo? ¿Por qué tengo que esperar que la oposición se mueva? ¿Confías en la oposición? ¿Crees que te representa la oposición? No, no me representa. Ok, y entonces representante vos, compañero. Representante vos. Anda vos. Anda solo. Llegás, te paras en un lugar, haces números porque lo que se busca... Ahí está. Tenemos que buscar un líder. ¿Y cómo va a faltar un líder? ¿Cómo va a salir el líder si la gente no va a las concentraciones? A ver. Si la gente no va a las concentraciones. Si la gente no va a las concentraciones, ¿cómo los líderes pueden ser líderes si la gente no va a los lugares? Si la gente no los conoce. Si la gente no los ve. Si la gente no los escucha. Si la gente no sabe lo que proponen. Si la gente no sabe lo que debaten. No, no, no miro programas políticos porque me aburren. Y entonces, ¿cómo vas a saber cuál es el bueno y cuál es el malo? ¿Cuál es el regular? ¿Cuál es la propuesta? Lo que están diciendo. ¿Ah? Es que... Es muy cómodo. No sé si decidia. No sé si decidia. Creo que nos falta alguna motivación superior. Al final de cuentas, hay motivaciones superiores. Tengo yo la impresión que la defensa el 21 de febrero es una motivación superior. Tengo yo la impresión de que eso es una motivación superior que uno puede decir carajo, voy a ir. Voy a ir. Y voy a ir como iba yo a las manifestaciones. Hace muchos años, cuando dejé de militar, yo iba a las manifestaciones, iba de un lado al otro y no iba en bollo. Iba solito. Para mí, lo importante es que mi individualidad, mi, mi individualidad, se suma a la individualidad del otro y varias individualidades hacemos un montón de gente. Que no necesitamos que nos digan qué hacer, que no necesitamos que nos digan cómo movernos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con la autonomía? Sí. Sí, pero ¿sabes qué? No me gusta Rubén Costa. ¿Y quién te dijo a vos? ¿Quién te dijo a vos que Rubén Costa es la autonomía? No, no, pero es que él es el que va a discursear allá. ¿Y? ¿Y quién va a votar? Él va a votar un voto, yo voy a votar un voto, él y yo valemos lo mismo. Entonces, si él cree y yo creo y estamos todos ahí, está bien. Fíjense ustedes que el gobierno era enemigo a muerte de las autonomías y cuando vio que no podía con ellas, decidió atacar por otro lado hablando de otro tipo de autonomías y de autonomías, pero no se animaba a decir. ¿Por qué? Porque sabía que no podía luchar contra eso. Digo yo, 21 de febrero, cuando se comenzó la oposición a la reelección del presidente Evo Morales, creo que nosotros todavía teníamos un programa que se llamaba Sin Letra Chica, creo que desde Sin Letra Chica fuimos marcando por qué no debe ser candidato. No estás haciendo política, no estoy haciendo política partidaria, estoy mostrando lo que yo creo y voy a defender lo que yo creo porque estoy convencido de eso y lo voy a hacer. Y algunos decían, no, ¿sabes qué? Al final lo van a hacer nomás. Bueno, probablemente lo hagan, pero mi derecho era decir, yo no estoy de acuerdo, yo me voy a oponer. Entonces, al final de cuentas, el tribunal electoral y el tribunal constitucional fundamentalmente fueron tremendamente permisivos y le permitieron a Evo Morales buscar el cambio del artículo de la Constitución para postular de nuevo. Entonces, como ya estaba, dijimos, señores, aquí la cosa es no y se montaron a este no, se montaron un montón de gente en La Paz, se montó un montón de gente en Cochabamba, en Oruro, en Potosí, en un lado y en el otro y yo sostengo, yo sostengo y creo que en determinado momento la votación fue apabullante y que no se supo o que no se pudo, en todo caso, defender ese voto. Yo creo que el resultado del referéndum fue 60-40 y que el gobierno fue limando y limando y limando hasta casi hacerlo que parezca un empate si no aparece la presidenta de la Corte Electoral y larga el resultado, el gobierno ha podido manipularlo como le dé la gana. Entonces, a mí se me antoja que este es un asunto muy importante y que si uno quiere, si uno quiere, ellos no. Ellos no pueden si uno quiere. ¿Hay que salir a la calle? Yo creo que sí, hay que salir a la calle. ¿Hay que ir a apoyar? Hay que ir a apoyar. ¿Necesitas un líder? Yo no sé por qué. Si no, no son elecciones. Es simplemente el reforzamiento de la conciencia colectiva o de la voluntad colectiva de una expresión soberana que dijo no hay nada más soberano que el referéndum. Entonces, el referéndum dijo no y entonces defenderlo tú no. Si votaste por el no, anda a la plaza, anda al Cristo, anda al Cristo la concordia, anda al Prado, no sé dónde tendrás que ir, en La Paz dónde irán a ir, porque hasta donde sé son muchos, muchos. Renovemos Bolivia, PDR de Tarija, Bolivia dice no, con The Cop, Bolivia somos todos, me comprometo. Es decir, hay mucha gente, muchos colectivos que están trabajando en esto. Y a mí me parece muy bien. Estamos, dice, estamos en los últimos preparativos para sacar la convocatoria a nivel nacional en torno a las plataformas que participaron el año pasado contra la reelección cuyo movimiento ciudadano ha logrado el triunfo por el no. Esperamos salir con todo hasta el miércoles jueves a más tardar, dijo Héctor Montero, uno de los activistas de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Constitución Política del Estado. Hay otros que están defendiéndose en defensa, reuniéndose en defensa de la soberanía. Erbas Valencia Padilla, exdirigente Cocalero El Chapare y parte del Movimiento Político Bolivia Somos Todos que junto con Óscar Alfaro de Tarija, Román Loaiza, Edgar Sánchez de Oruro, entre otros, gesta un movimiento político de disidentes del más que se opone. Somos disidentes del más, campesinos e indígenas de Bolivia, cuestionamos la elección del gobierno que en el fondo está preparando un fraude impensado para el país. El movimiento del socialismo está moviendo lo suyo y esto alguien dice pero es democrático déjalo que vayan a elecciones que allá se definen. No, es que no podés no podés avalar ni apoyar una ilegalidad. No es correcto que se avale y que se apoye una ilegalidad. Ya el presidente Morales se cerró todos los caminos, se cerró todas las puertas cuando dijo vamos al referéndum. primero como siempre digo mataron mataron por hacer aprobar la constitución política del estado mataron a tiros en sucre la hicieron la constitución política del estado la aprobaron mal aprobada en Oruro y en Oruro la llevaron a La Paz donde no debía todo eso ocurrió todo eso ocurrió nos guste o no nos guste después de eso después de eso ahora quieren no hay que cambiar los artículos 168 y yo les digo más allá del 168 hay otro articulito hay otro articulito que luego les voy a contar les voy a contar cuál es el otro articulito que tendrían que ir viéndolo porque tampoco pueden tampoco pueden ahorita se los voy a decir porque lo estábamos mirando ayer conversando con alguna gente el artículo 238 3 sobre el tema de la renuncia de los 6 meses es decir no puede por ningún lado no puede ni con renuncia no puede señores el 21 de febrero se le dijo no ¿te queda claro? se dijo no una sola palabra no se acabó es decir si Evo Morales tuviera una voluntad democrática y tuviera una conciencia democrática dijera señor hasta aquí hasta aquí llegamos pero nos desafían a nosotros los que creímos en la democracia el 21 de febrero para ir a votar nos desafían y nos dicen pero ¿por qué le tienen miedo a la democracia? ¿por qué no vamos a un acto democrático en qué senso? porque no porque la democracia ya te dijo no pero si me podés ganar de nuevo ¿por qué no vas? porque no en primer lugar porque no soy pelotudo para que me estés tomando de huevón de que a ver si no me tenés miedo entonces vamos ya se acabó yo cuando era chico cuando tenía 7 años 8 años al que toque el pecho ¿no? al que toque el pecho a ver vamos a ver si sos macho le tocas el pecho le toco el pecho aquí vamos a hacer una raya en el suelo esta es tu madre y esta es la madre de él a ver pisala si sos macho pisala uy carajo no lo pises a mi madre puñete no hoy día se llama voto hoy día se llama voluntad expresada en el marco del respeto a la constitución política del estado no te gusta no me gusta aguantate o andate de Bolivia si no te gusta porque tampoco la puedes cambiar porque el referéndum dijo no quiero que cambies no quiero que cambies la constitución no quiero que la cambies quiero que la dejes ahí y ese dejarla ahí significa que no vas a volver a ser candidato a ver cuál es la parte que no entendés los que no asisten al 21 significa que decían ese es tu punto de vista yo no lo comparto yo no lo comparto la gente libre de ir o no ir fuera mejor si va pero eso ese también es otro otro chantaje este desagradable si no vas es porque estás con el gobierno qué clase de demócrata puede ser un tipo que me dice vamos a defender nuestro voto democrático y si vos no vas estás con el gobierno qué clase de demócratas pueden ser saquen sus cuentas qué clase de demócrata puede ser el que te dice si no vas estás con el gobierno qué clase de demócrata yo no voy porque no me da la gana de ir listo y cuál es el problema cuál es el problema si no voy y sé que voy a votar no siempre no voy debiera es si fuera mejor si va pero no es ningún pecado no es ningún delito ni es estar en la vereda del frente yo lo que no entiendo es es esta esta forma perdón un ratito voy a hacer un movimiento aquí porque tengo un me cuesta mucho leer después si si lo voy a hacer así me cuesta mucho leer lo que dicen este lo que yo les quiero decir es que qué clase de demócrata es el que le dice a alguien si vos no estás si no haces lo que yo quiero sos un mal demócrata o sea y tu respeto si de Periscope está perfecto si y tu respeto al derecho del otro no es eso democracia no es democracia ir no ir votar o hacer o dejar de hacer si es tu voluntad entonces si no más estás con con Evo y me puedo decir por qué porque vos lo decís que vos sos un autócrata lo único que estamos lo único que estamos esperando es que se vaya Evo para que entre gente como vos que si no estoy dándote gusto soy el malo y estoy en la lógica del enemigo en serio en serio hay gente que piensa así donde está la ganancia entonces y donde está la diferencia entre los unos y los otros pregunto y donde está la diferencia entre los unos y los otros donde están los que se supone que son buenos frente a los que se supone que son malos buen día honestamente no no comparto ese tipo de cosas no creen no va sería bueno que va que va pero claro sería maravilloso que va porque si va un montón de gente este el gobierno entenderá más rápido que tarde que no puede intentar absolutamente nada porque claro uno ya sabe que si el gobierno no se le ocurre sacar a sus jueces a sus jueces pagadas a la calle este lo va a repetir mil veces si lo va a repetir mil veces pero no convencen ya a nadie lo interesante aquí es que la gente nosotros teníamos un grupo que salíamos salíamos a proteger estar contra cosas sobre todo contra las cosas municipales y también en algunos en algunas ocasiones por el referéndum por la constitución y por un montón de cosas al comienzo fuimos muchos y después quedábamos 11-12 nunca escuché a ninguno de los 11-12 estaba Julico Jordán Javier Sandoval estaban estas chicas que me acabo de olvidar de sus nombres éramos un grupito bonito nunca en la vida hola Arnaldo nunca la mayoría en Bolivia son indígenas que hay que convencer a los indígenas estás hablando huevada estás hablando huevada este tenés que enterarte un poquito tenés que enterarte un poquito el 65% de la población boliviana es urbana hombre no hables burrera debemos hacer la diferencia del masista que obliga e incluso amenaza si no lo apoyan al gobierno que salga quien quiera que vaya quien quiera yo les voy a decir nosotros nos reuníamos nunca escuché decir que se jodan después por no venir a apoyarnos el que quería iba el que no quería no iba y estábamos bien y nos iba bien y y logramos hacernos hasta amigos los que estábamos a mí a mí me enferma eso de que uno tenga que hacer las cosas porque porque si no las haces estás con el otro creo que perdemos mucho tiempo los bolivianos en este asunto de si no estás conmigo estás con ellos nos volvemos muy chatos muy 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 cuadradita nuestra nuestra forma de pensar nuestra nuestra cabeza nuestra mente como caballos de cochero tenemos esas cosas aquí que no nos permite mirar a los costados no hombre no es así entendamos la democracia ¿por qué me voy a avergonzar de ser boliviano? ¿ah? contame ¿por qué me puedo avergonzar de ser boliviano? ¿qué me ha hecho Bolivia para que yo me avergüence de ser boliviano? ¿ah? ¿te avergüenzas de ser boliviano? esas son de las preguntas más estúpidas que uno puede leer en su vida ¿por qué uno puede sentirse avergonzado de ser boliviano? si me preguntas ¿te avergüenzas algunos actos de tu presidente? sí hombre pero puedes estar seguro muchísimos actos de mi presidente de mi alcalde de mis autoridades claro que me avergüenzas pero eso no incide y no me hace menos boliviano no me incide y no me hace menos boliviano ellos actúan según su responsabilidad no afectan mi nacionalidad no afectan mi nacionalidad y el que diga que afecta su nacionalidad las barrabasadas que hace Don Evo Morales debe tener razones muy grandes para pensar que le afecta su nacionalidad a mí no me afecta mi nacionalidad y mi forma de pensar y mi forma de sentir el país no me la afecta para nada Don Evo Morales no me la afecta al contrario me revela me hace más peleón me hace más renegón lo que ustedes quieran pero no tiene por qué afectarnos nuestra forma de ser nuestra forma de sentir país al contrario apegate más al país apegate más al país y decir puta pobre nuestro país con estos cojudos que nos están gobernando rescatas algunas medidas por supuesto un montón un montón que lamentablemente las terminaron jodiendo porque ¿sabes qué? si la nacionalización de hidrocarburos hubiera seguido un camino lógico lógico de atracción de capital no estuviéramos en la situación en la que estamos Bolivia está muy mal en materia de energía en el futuro energético de largo plazo de corto plazo estamos muy mal estamos muy mal y la culpa es de los que creyeron que nacionalizar era todo y se entraron a rascarse los huevos hasta que les salió sangre porque creyeron que ya estaba entonces el que quiere venir aquí queremos socios y no patrones me acuerdo del discursito queremos socios y no patrones pero a los socios les pusimos unas condiciones que los tipos dijeron estás loco cómo se te ocurre que voy a ir a tu país en estas condiciones yo voy a poner mi platita para mantener lo que tengo pero no voy a meter más plata y ahora están que vamos a ir a Cabezas porque en Cabezas vamos perdón a Charagua porque en Charagua tenemos un potencial de 4 TCF me acuerdo que lo mismo decían con las reservas de Incahuasi no 7 8 con eso pitamos y resulta que llega a 3 y media 4 y estamos arañando y San Alberto se está se está viniendo su declinación así entonces no es que esto no es una foto el país no es una foto Bolivia no es una foto y nuestro país no es una foto estuvo bien la nacionalización brutal maravillosa maravillosa es lo mejor del mundo la nacionalización pero la terminaron no la terminaron a la mierda entonces estamos mal estamos mal porque con la nacionalización llegaron más inversiones no llegó más plata porque los hidrocarburos mantuvieron porque porque además están trabajando con una ley que es de Armando Bacadilla que no la quiso firmar Carlos Mesa pero fíjense ustedes no llegaron más capitales pueden disfrazarse lo que le dé la gana pero no llegaron más capitales no hubo gente que quiera invertir entonces estuvo mal hecho una lo que pudo haber sido una buena idea terminó siendo una muy mala idea pero además fundamentalistas y terriblemente corruptos de enyacimiento terriblemente corruptos yo he denunciado yo he denunciado he mostrado los papeles los documentos más de 40 millones de dólares del sobreprecio en la planta separadora de líquidos de Río Grande la muerte la muerte del ingeniero O'Connor el negociado de Santos Ramírez y todas esas cosas ya tienen que ver con eso de los primeros momentos del gobierno de Evo Morales yo los denuncié y el presidente Morales dijo voy a voy a poner las manos al fuego por Santos Ramírez le dije presidente antes de 10 días Santos Ramírez va a estar preso y usted no ponga las manos al fuego por nadie porque se va a quemar el día 10 cayó preso Santos Ramírez entonces dejémonos de historia uno no puede mirar las cosas como una foto sino que tiene que ver la vida de los países es viva y es un continuo nacionalizaste sí y tomaste medidas para que nos llegue coincido con tu lectura creo que hubo un que va a haber boicote extranjero para que fracase a ver las empresas capitalistas Occidental BP British Gas es la que te dé la gana no hacen no hacen este no hacen obras de caridad y cuando hacen obras de caridad las hacen en sus países y es tan de caridad entre comillas que resulta que después de hacerla y de recibir el recibo de que donaron se van a impuestos y le dicen hey doné tanta plata esa es la obra de calidad de caridad perdón esas son las obras de caridad que hacen las grandes empresas en el rubro que sea entonces no podés pretender que venga BP porque Evo Morales es bonito de cara bello como nadie y le va a decir bueno ¿sabe qué presidente? yo estoy dispuesto a invertirle plata a usted aunque no gane a ver decime ¿a quién en el mundo se le ocurre venir a invertir plata aunque no gane? ¿a quién podrá invertir? ¿una empresa de esas? 2 millones de dólares aunque no gane pero no va a venir a invertir 20 millones 30 millones el negocio del petróleo es un negocio de mucha plata de invertir mucho para lograr ganar plata el que no gane plata y el que no llegue a sus niveles de usar ahorita ahorita lo vamos a hablar eso el que no llegue a esos niveles el que no llegue a esos niveles este de retorno que se llama pela se manda a cambiar ok se manda a cambiar y tiene derecho a mandarse a cambiar claro que tiene derecho a mandarse a cambiar pero hombre ¿cómo no va a tener derecho a mandarse a cambiar? si es su plata es su plata ahora me estás preguntando si yo creo que está bien que use el fondo de los jubilados pese a que probablemente la gente no lo sabe pese a que la gente probablemente la gente no lo sepa estos fondos de los jubilados para ayudar a los productores en realidad está previsto en ese porcentaje que el estado o que el gobierno puede invertir que puede invertir el 5% de los fondos de pensiones en pequeñas y medianas empresas ok eso debiera ser así hay una ley que dice esto ahora si me preguntas a mí si me preguntas a mí yo te digo yo no estoy de acuerdo que inviertan en 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 lo que van a invertir ¿sabes por qué? porque es muy volátil esa plata el sector productivo del agro cruceño necesita plata por supuesto que necesita que es legal que le pongan plata que les presten plata por la ley hay una ley de pensiones que establece que las AFP pueden invertir el 5% de los fondos de pensiones en pequeñas y medianas empresas pero ya lo estuve conversando esta mañana porque iba a tocar este tema ya lo estuve conversando con alguna gente entendida y le digo vos invertirías la plata de los jubilados en eso me dicen no yo no la invertiría porque es muy es muy sensible el sector de los agropecuarios si miras el año pasado como le vas como le vas a poner la plata de los jubilados si miras el año pasado lo mal que le fue al sector agropecuario como vas a invertir la plata en algo tan tan riesgoso como es el campo considerando este asunto del calentamiento global considerando la caída de los precios de los commodities y todas estas cosas hay que ser muy macho ¿por qué crees que 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 la banca le cuesta tanto prestar y además mira vos mira mira como es la trampa el gobierno no libera hasta el día de hoy a que la banca les preste a los agropecuarios pero como quiere quedar bien con el sector agropecuario les dice no voy a mover el riesgo de los bancos pero les voy a prestar una plata de acá del otro lado a mi me parece me parece creo yo que este es es muy arriesgado el presidente dijo que el fondo va a prestar para capital de inversión a un plazo de hasta 10 años a tasa de interés del 7% para riego compra de maquinaria y ampliación de la frontera agrícola y aquí tenemos otro problema ¿vas a ampliar la frontera agrícola? sí bueno ¿y cuándo van a salir las leyes que te permitan la ampliación de la frontera agrícola sin ponerte tanta traba porque si si los si los productores del campo no pueden ampliar la frontera agrícola desde hace rato es porque el gobierno nacional les pone un montón de traba entonces les va a prestar plata para que puedan hacer algo y en el otro lado los va a trancar se atrasan allá se atrasa el pago a este crédito y consecuentemente se le va a atrasar el pago al jubilado ¿dónde está el negocio? ¿dónde está el negocio señor gobierno? dígame ya usted aceitó o ya puso pavimentó el camino de las inversiones como usted las dice porque después viene les vamos ok les vamos a prestar este para maquinaria agrícola importar maquinaria agrícola es un un desastre compra de insumos no sé si compra de insumos es un buen negocio este para para esto y aumentar la la seguridad alimentaria 60% 90 millones a los pequeños y medianos productores o asociaciones para acceder a estos deberán contar con un contrato de venta de su producción a una empresa agroindustrial y esta debe garantizar el 20% del préstamo que otorgue ¿sabes qué? no va a resultado los créditos de los productores contarán con una garantía del 30% del fondo de garantía para el sector productivo creado por el 6% de la utilidad de los bancos con esto los préstamos que se otorgue están garantizados un 50% de la garantía de la empresa agroindustrial y de los fondos de garantía para el sector productivo pero si les ha ido mal a ver ¿cómo va a poner una empresa agroindustrial va a ponerte plata va a a garantizarte plata si le ha ido mal y esa le debe al banco a mí se me antoja que esto es política a mí se me antoja que esto es política son 675 millones de estos 675 millones se está planteando que las AFP lo inviertan en este fondo que es de 150 millones va a decir que ni siquiera la cuarta parte de lo que se puede invertir se invertiría en el fondo no ya sabemos Jorge Arias saludó la creación del fondo porque permitirá destinar el 5% de los recursos a las AFP para que se invierta en el sector productivo preguntarle a ellos si están si lo invertiría en esto si fuera de ellos la plata preguntarle a la banca preguntarle a la banca si invertiría esto si fuera su plata te van a decir que no te van a decir que no entonces a mí se me antoja se me antoja que esto es más política que otra cosa y que a ver cuáles son los mecanismos Mario Guillén dijo que tres mecanismos para la protección el primero establece que el fondo para los créditos será de 150 millones de dólares pero solo 100 millones irán a los créditos 50 serán reinvertidos en mercados de valores de las AFP con el objetivo de recuperar intereses adicionales tenemos tres garantías 50 millones que van a mantener en el fondo y que se invertirán para que vaya creciendo ¿sabe qué? no va a pasar nada 100 a 10 que esto no lo van a prestar nunca y que los 150 millones no van a ir esto es política esto es política y y claro todo el mundo tira cohetes esto es política pero yo yo si fuera de la AFP le peleo al gobierno y le diría el sector agropecuario ojo yo soy de los que cree en la necesidad de ayudar al sector agropecuario pero el sector agropecuario el sector agropecuario es un sector muy 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 frágil como para invertir plata de otros porque no le presta el gobierno su propia plata si hay 13 mil millones de dólares porque la plata es esta porque no hay plata en el gobierno nos guste o no nos guste no hay plata en el gobierno entonces frente a eso estamos reventados estamos cagados no lo quieren creer es otra cosa no nos quieren decir la verdad es otra cosa lo vamos a preguntar vamos a seguir yo voy a seguir metiendo en esto pero les digo el sector agropecuario este no tiene no tiene posibilidades de garantía con que me va a garantizar con la cosecha pero y si te va como este año donde te rajaste el lomo y te fue mal con que vas a pagar con que vas a pagar tu garantía porque las tierras no son garantía porque es muy complicado yo personalmente con todo el aprecio que tengo por el sector agropecuario porque sé lo que trabajan yo no pondría la plata de de los jubilados en esto debe haber otros debe haber otras otras actividades económicas con con buena rentabilidad que por ahí no sea no sea este que por ahí no sea esta cantidad de plata que te rinda 7% pero yo la plata de los jubilados la invertiría en otro tipo de cosas y mejor fíjense el gobierno la vez pasada estaba queriendo invertir 200 millones de dólares en Honduras en Salvador no sé dónde un país que está en muy mala situación menos mal que no pasó y curiosamente lo cambiaron a Zabalaga y lo pusieron a Ramos en el Banco Central uno uno tiene grandes desconfianzas yo personalmente tengo grandes desconfianzas en estas cosas pero ¿saben qué? además de todo esto hay que estar siempre pendiente de las de las brillantes inversiones que pretende hacer el gobierno el presidente Morales anunció su intención de crear una empresa estatal de helicópteros para tareas de exploración ya que actualmente el rubro está en manos privadas ¿por qué no lo deja a los privados que inviertan su plata? no si le va bien algo va y se mete ¿por qué no se mete? ¿por qué no solucionan el problema de los de los aviones del TAM y esas cosas? están la vez pasada denunciamos ya lo publicó agencia noticias FIDE he visto un muy buen trabajo que hizo agencia noticias FIDE el problema que tiene TAM les aviso ustedes son libres de volar o no yo no me subiría a un avión ni cagando ni cagando en esas palabras ustedes son libres de volar o no pero resulta que el gobierno va a certificar entre comillas a TAM en 45 días y necesitan 180 días para certificar esa empresa se están prestando aviones que prestarle un avión no sé cuánto ya el otro día ya aparecieron tenemos 15 millones de bolivianos vamos a comprar aeronaves ¿no es qué? ¿de juguete? ¿qué drones vas a comprar? 15 millones de dólares 15 millones de bolivianos o sea 2 millones de dólares ¿vas a traer un avión nuevo o vas a traer un avión cacharro? ¿qué es lo que vas a hacer? ¿en qué anda el mundillo el mundillo de la aeronavegación boliviana? ¿en qué anda? ¿va a rendir informe don Reimi Ferreira Justiniano y el ministro claro van a comparecer para hablar de los casos Lamia y TAM mañana en el Senado y TAM porque ojalá conteste Reimi Ferreira las preguntas sobre lo que hemos puesto nosotros sobre lo que ha puesto la agencia de noticias FIDE sobre las barbaridades que están ocurriendo sobre la imposibilidad hola buenos días sobre la imposibilidad de certificar la empresa TAM en tan corto tiempo ¿de dónde están sacando los aviones? ¿qué tipo de aviones están poniendo? y si es verdad que están con un avión prestado de de boa están poniendo en riesgo la aeronavegación y le voy a dar un datito más pero ese es un ratín ahorita lo voy a pillar que le pregunten háganme el favor los que van a conversar con con este no no claro que van a salir aplaudidos pero yo quiero que le pregunten a don Remy Ferreira Justiniano que le pregunten y al ministro claro que le pregunten lo siguiente todos los países del mundo todos y esto se los digo y lo denuncio denuncio nueva corrupción en el gobierno de Bolivia ok todos los países en el mundo te cobran por pasar por su espacio aéreo pasó a 4 kilómetros a 7 kilómetros a 10 kilómetros por arriba a 100 kilómetros por arriba del suelo boliviano poniendo dijo la ganza ¿sabían eso? tienen que pagar esa es una norma internacional de cumplimiento obligatorio pagar por Bolivia por estar donde está pasan muchísimos aviones porque se tiene muchas aerovías que son carreteras que cruzan todo el cielo boliviano ¿sabes qué? es una inmensidad de plata a la DGAC le dan el 30% teóricamente el 70% se lo tenían que dar a Asana esa plata esa plata que están pagando tendría que ser para equipamiento para arreglar lo que no tenemos o sea en este caso si equipamiento para equipar nuestros nuestros aeropuertos para tener radares decentes para tener todo esto necesitaríamos que la plata esta de los que pagan los que pasan por arriba y que se está quedando en algún lado equipamiento viajes para estudios para chequeos etcétera etcétera lo denuncio lo denuncio si se los denuncio señores que pasó donde está la plata es un montón los reto a que me desmienta el ministro el que sea y que sabe que además nos hagan cuentitas claras ojalá cuando vayan a declarar o cuando vayan a rendir informe digan todo claro y les pregunten les pregunten si esto es así y que rindan cuentas de esto porque se están robando un montón de plata veanlo ustedes donde está la plata que entra sana nada más les pregunto si porque este el ministro no deja que la DGAC que la sana informen a la prensa nada bajo sanción están queriendo hacer que la DGAC desaparezca y que sea un viceministerio señores nos viene la mala nos va a venir la mala de verdad mala como dice Ernesto Ferrante mi querido amigo mala y sabes que nos vamos a ir a la mierda la aeronavegación boliviana está en en serio riesgo pero parece que no les importa a alguien le está yendo muy bien con la debacle del sistema boliviano esto de la AMIA esto de la AMIA es simplemente la consecuencia de todo lo que se hizo mal sabe que hicieron el otro día cuando fue el ministro claro a rendir informe no no se entregó bien el permiso el problema fue ya lo operativo así entregaron bien el permiso a ver cuénteme ministro como puede ser que una empresa con menos de 100 mil dólares pueda funcionar una empresa de aviación para trasladar pasajeros para cubrir seguros para hacer mantenimiento y no tenía 100 mil dólares espacio aero es una porción de la atmósfera terrestre tanto sobre tierra como sobre agua regulada te agradezco francisco te agradezco estoy en lo cierto o no estoy francisco de lo cierto te agradezco la aclaración que has hecho porque yo no conozco la terminología técnica estos obscenos se están robando todo incluso nuestros ahorros de las AFP si estoy 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 en lo cierto entonces dejemos la victoria hombre téngale un poquito de cariñito al país no puede venir a decir no 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 se entregó bien la licencia el problema fue que operaron mal no hicieron el vuelo como dije no señor estaba mal operada la licencia estaba mal mal otorgada muy mal otorgada la licencia era una irresponsabilidad entregarle licencia a esa empresa está en puerto rico dice song sí pero su país conoce sus regulaciones dice no se pueden ver los comentarios los comentarios escritos salen ahí donde no salen son los de los de facebook pero ustedes están viéndolos los comentarios escritos no salen no salen no salen